Alumnos y alumnas del tercero medio A, bienvenidos al desafío de aprendizaje de la cuarta etapa del módulo gestión comercial y tributaria. Con ustedes el profesor Cristian Guajardo Fuentes. El objetivo del desafío es conocer e identificar el impuesto al valor agregado IVA. Propósito, aprender a calcular el impuesto al valor agregado IVA. Antes que empecemos con la clase, ¿sabían que en 1844 se inició la construcción del edificio de la aduana de Valparaíso, actual dirección regional? La inauguración oficial del edificio de aduana se realizó el 1 de septiembre de 1855, manteniéndose hasta hoy como el edificio institucional más antiguo de la ciudad de Puerto. Ya que ha soportado incolumnes a terremotos como el de 1906, incendios, morbardeos, violentos y temporales. El edificio de la aduana presenta un estilo de construcción muy característico de la ciudad de Valparaíso de aquella época. Conceptos clave que veremos en este desafío, que trabajaremos también en este contenido. Valor neto, IVA, valor bruto. Tenemos que saber que del IVA se puede obtener un IVA crédito fiscal y se puede obtener también un IVA débito fiscal. Pero antes del desafío recordemos, el régimen tributario de la renta aquí en Chile. Existen personas naturales y personas jurídicas. En este concepto, tenemos que saber que una persona natural es responsable personalmente de las deudas y obligaciones de una empresa. La persona jurídica, las deudas u obligaciones se limitan a los bienes de la empresa. Una persona natural está formada por una sola persona. Una persona jurídica puede ser constituida por una o más personas. Tenemos los impuestos sobre los premios de lotería, que graba a todo premio que sostiene en el territorio chileno, que deberá pagar un impuesto con una tasa del 15%. Y tenemos las personas jurídicas, que son las personas que tienen renta de capital, como sociedad anónima o limitada, que se dividen en impuestos especiales a pequeños contribuyentes, artesanos, pescadores. Y el impuesto de primera categoría, que le pagan todas las empresas del país, que tengan una cierta cantidad de utilidades, en la cual se va pagando mensual y se va pagando anualmente. Esto compone el impuesto al sistema tributario chileno, y que son todos los impuestos que recauda el Estado. Nuevos contenidos. IVA, impuesto al valor agregado. Tributo, impuesto que deben pagar los consumidores al Estado por el uso de un determinado servicio o la adquisición de un bien. El IVA es un impuesto indirecto. Se llama así porque, a diferencia de los impuestos directos, no repercute directamente sobre los ingresos. Por el contrario, recae sobre los costos de producción y ventas de las empresas y se devenga de los precios que los consumidores pagan por dichos productos. Esto significa que se aplica sobre el consumo y que resulta financiado y pagado por el consumidor final. Se dice que es un impuesto indirecto que el fisco no lo recibe directamente del tributo. IVA, 19%. Dependiendo de la transacción, si es una venta o una compra de bienes y servicios, nacen dos IVAs, que dependen de lo que se realiza. Ambos son del 19%. Tenemos un IVA por las compras y un IVA por las ventas. Si un IVA es por una compra que nosotros realizamos, el IVA es crédito fiscal. Si el IVA que nosotros vamos a pagar sale de una venta, este es IVA débito fiscal. El valor neto es una parte del valor bruto de una variable determinada. Siempre hace referencia al valor ajustado de una cantidad concreta. El valor bruto de un bien o servicio es su valor real. En dicha cantidad no se incluye ni impuestos ni deducciones o descuentos. Es el precio que el empresario determina que cubre sus costas y le deja un margen de beneficio suficiente para hacer sostenible su negocio. IVA débito fiscal. Es el impuesto al valor agregado IVA, recargado en las boletas, facturas, liquidaciones, notas de débito y notas de crédito emitidas por el concepto de ventas y servicios efectuados en un periodo tributario respectivo. IVA crédito fiscal. Consiste en la suma del total de los impuestos que graban las adquisiciones, compras y los servicios utilizados por el contribuyente durante el periodo tributario respectivo. Ejemplo de una venta de un celular. Valor del celular, 50.000 pesos. Impuesto a las ventas y servicios, que es el IVA, es un 19%, 9.500 pesos. El valor de la venta de este celular, cierto, es 59.500. Se suma el valor del celular más el impuesto del 19% del IVA, me da el valor de la venta. También llamado valor neto, es el valor del producto sin impuesto. IVA es un impuesto que deben pagar todos los productos si se venden al valor neto, al 19%. También, llamado valor bruto, se refiere al precio final de la venta y se obtiene del valor neto más IVA. En este ejemplo, podemos recalcar que el valor del celular, de 50.000 pesos, viene siendo nuestro valor neto. El impuesto del 19% viene siendo el IVA, cierto, y el valor neto más el IVA, me va a dar el valor bruto del producto. Ejemplo del valor neto. Si un celular tiene un precio de 50.000 pesos sin impuesto, el IVA al valor neto, debo multiplicarlo por el 19%. 50.000 por el 19%, me va a dar 9.500 pesos. Dinero que va al fisco. Valor bruto, o el valor de la venta final del celular, será de valor neto, IVA, valor neto de la venta, que son 50.000, IVA, que son 9.500, y me va a dar el valor bruto, 51.500, que es el valor real del celular. El celular debe ser vendido, entonces, a 59.500 pesos. Modelaje de actividad. Ejemplo. Cada vez que ocurre una transacción de venta, el vendedor entrega el IVA de la venta al fisco, y éste, a su vez, debe devolverle el IVA que le cobraron sus proveedores, compras, de forma de que no se duplique el cobro del impuesto. Es obligación del consumidor final cancelar el IVA sin derecho a un bolso. Es por este motivo que se dice que el IVA es el impuesto al consumo, operación que es controlada por el fisco a través de la emisión de las boletas y facturas. Modelaje y el ejemplo, aquí tenemos la cafetería. Esta cafetería, ¿cierto?, que sea confitería, compra a una fábrica bombones, por un valor de 10.000 pesos, que es el valor neto. Ahí nace el IVA, que se le hay que indicarle, ¿cierto?, para poder venderlo, 1.900 pesos. Entonces, a estos 10.000, lo multiplicamos por 19%, nos da 1.900. El valor, ¿cierto?, de estos bombones que esta confitería compró, es de 11.900 pesos. Esta misma confitería, ¿cierto?, ahora se los va a vender a un consumidor. Tenemos que recordar que esta confitería ya se los compró a un proveedor, el que le provee de todos sus productos. Entonces, esta confitería introduce este producto al mercado a los consumidores finales, que somos nosotros. La confitería va a vender este producto a 15.000 pesos valor neto, ¿ya? Y ahí nace el IVA, dédito fiscal, de 2.850 pesos. Entonces, el valor de este bombón es de 15.000 pesos, le agregamos el IVA, dédito fiscal, 19%, nos da 2.850 pesos. Estos bombones al consumidor se ofrecerá a 17.850 como su venta, ¿ya? Esto, en realidad, es lo que vaga el consumidor final. Acá tenemos el IVA, ¿cierto?, débito fiscal, y aquí tenemos el IVA, crédito fiscal. Este es el IVA que nace de la compra de este producto, y este es el IVA que nace de la venta al consumidor de este producto. Por esta transacción, la confitería debe pagar al fisco la diferencia entre los IVAs. Aquí se hace la diferencia entre el IVA crédito fiscal y el IVA débito fiscal. La venta, la compra fue por 10.000 pesos, por el 19%, el IVA es 1.900. En la venta de estos chocolates, ¿cierto?, que valían 15.000 pesos, más el 19%, el IVA era 2.850, IVA débito fiscal. Entonces, se hace la resta entre los 1.900 menos los 2.850, nos dan 950. Este es el impuesto en dinero que debe pagar la confitería al fisco. Los invito a realizar el siguiente desafío, determinar el valor neto, el IVA crédito fiscal, el IVA débito fiscal, y el valor bruto, el impuesto que paga el restaurante al fisco, que es el Estado. Restaurante El Comilón Restaurante de Comida Rápida compra sus platos a 1.000 pesos, valor neto, más IVA, y los vende a 3.000 pesos, valor neto, más IVA. Al fisco le corresponde, ¿cuánto es lo que le corresponde el impuesto al fisco? El restaurante compra sus platos por una cantidad de dinero, valor neto, y nace el IVA, crédito fiscal, de, lo que va en el valor, valor neto, lo multiplicamos por el 19%, me va a dar el valor bruto. ¿Cuánto paga? El restaurante vende sus platos por valor neto, y nace el IVA crédito fiscal de valor neto, por el 19% me va a entregar el valor bruto. ¿A cuánto se vende este producto? IVA crédito fiscal, menos el IVA débito fiscal, me va a dar el impuesto que se debe pagar al Estado. Recordemos que los valores los tenemos arriba. Sus platos valen 1.000 pesos, ¿cierto? Y los vende a 3.000 pesos. Instrucciones. Lee atentamente los conceptos, utiliza muy bien el contenido del modelaje, el ejemplo, realiza los cálculos en tu cuaderno o computador, y determina los impuestos del restaurante El Comilor. Recordemos que la bitácora es de suma importancia, así que por favor también háganmela llegar conjuntamente con el desafío. ¿Ya? ¿Te gustó el desafío? ¿Qué sabías antes? ¿Qué sabías ahora? ¿Qué es lo que aprendiste? ¿Qué nos podrías decir respecto al desafío? Rubrica de evaluación, en la general que tenemos, ¿cierto? Los plazos, la retroalimentación y la relación. Recuerden que la retroalimentación también es parte de la evaluación, así que conéctense. Y la rubrica que ustedes socializarán con su profesor jefe, que es la del área procedimental, donde tenemos la habilidad, los conceptos claves, el producto y la bitácora. No olvidar cuánto tiempo tienes. La primera entrega desde el día lunes 16 de noviembre al 20 de noviembre. Segunda entrega, acordar conmigo. Enviate respuesta del desafío a mi correo electrónico o a mi Instagram. Clases de retroalimentación y profundización del tema tratado es el día jueves 19 de noviembre a las 12 horas. Link con el pozo jefe. En la biblioteca CREA puedes profundizar el contenido a través del material complementario que te dejaré. Espero tus desafíos, les deseo éxito y muchos saludos.